En las redes sociales se nota especialmente la falta de respeto que se está observando en la sociedad actual, en la sociedad digital en la que estamos viviendo, en la era digital. Y esto sucede porque aparentemente hay una especie de anonimato, que no lo hay realmente, porque se puede rastrear la IP, etc., por parte de las fuerzas policiales, etc., en caso necesario, lógicamente. Y pues hay mucha gente que insulta a través de las redes sociales, que falta el respeto, no se considera que pueda haber distintas opiniones, sino que a veces hay insultos directos, descalificaciones directas que son intolerables, y a pesar del control de Facebook y de otras redes sociales, pues parece que no es suficiente para evitar todo este tipo de situaciones. De hecho ha habido casos, diríamos, de personas que se dedican a revisar los comentarios y tal en Facebook que han tenido que pedir la baja por cuestiones psicológicas, de depresión, etc., al ver la cantidad de insultos que existen en las redes, etc. La educación de los niños y adolescentes se construye en las familias, y esto lo dicen los psicólogos y los psiquiatras, y es una auténtica realidad, porque si desde pequeños los niños y niñas son educados correctamente, con buenos ejemplos, con una serie de normas, por supuesto con cierta flexibilidad, pero con normas, aprenden a respetar a los demás, aprenden a ser buenos, aprenden a ser obedientes, y si esto no se hace en las familias, o en una parte de las familias, pues el resultado es evidente, es que al final llegan niños y adolescentes a los colegios, a los institutos, a los centros educativos en general, que no saben comportarse adecuadamente, que son objeto de sanciones por mal comportamiento, porque no han aprendido las buenas conductas en sus familias, que sería lo lógico, lo coherente y lo racional, y además es el deber de los padres, de los educadores, que son los padres, que tienen que ser un modelo para sus hijos de buen comportamiento, y de buenas conductas y actitudes, y esto es lo que está sucediendo a nivel social, actualmente. Cada vez hay más fraudes digitales, desgraciadamente, porque está la orden del día, que a muchas personas, a muchísimas, en España y en otros países del mundo, les lleguen enlaces maliciosos, links maliciosos, para intentar extraerles el dinero de sus cuentas bancarias, y hay gente mayor, y gente que es adulta, que también no se da cuenta, pinchan esos enlaces, o atienden esas llamadas telefónicas, que son también, pues, fraudes, y al final, pues tienen problemas serios, aunque en general pueden ser resueltos. En definitiva, vemos una sociedad del engaño, de la trampa, de los fraudes, y cada vez son más frecuentes, especialmente, porque estamos todos muy interconectados, a través de internet, a través de los móviles, etc., y eso da lugar a que pueda haber más tipos de situaciones de este estilo, en relación con los fraudes. Por supuesto, es verdad que se dice, a través de los medios de comunicación, cómo evitar esos fraudes, no coger llamadas que sean sospechosas, no entrar en links maliciosos, etc. La falta de respeto se ha vuelto común en la sociedad contemporánea, y no se lo diga yo, es que lo dicen los expertos, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, etc. Porque es verdad que hay mucha gente educada, y con buena educación, y con cortesía, y con respeto hacia los demás, pero hay otra gente que no, y eso es lo que más se nota, lógicamente. En definitiva, todo esto viene producido, a mi juicio, porque vivimos una sociedad cada vez más relativista, cada vez más materialista, cada vez más basada en el dinero exclusivamente, donde se desprecia la cultura, se desprecia el conocimiento, se desprecia la lectura, se desprecia lo intelectual, y parece que lo único que vale es lo material, lo económico, el dinero, simplemente. Y claro, eso conduce a una serie de conductas disruptivas, de malas conductas, de malos comportamientos, que son difíciles de controlar, aunque se puede. En definitiva, hace falta un rearme moral, y una conducta adecuada. Eso es lo que se necesita. Hablar con cortesía es una exigencia para todas las personas, sean adultas, sean mayores, sean adolescentes, sean jóvenes, quienes sean. Y esto incluye, además, la escucha activa, el tener una actitud, diríamos, respetuosa, hacia los demás, de forma continua. Por supuesto, se pueden expresar discrepancias, diferencias de opinión, pero siempre dentro de una actitud respetuosa, de una actitud digna, de una actitud que considere a los demás, y que realmente eso se note en las conversaciones, en los diálogos, etcétera. Y esto, pues está lejos de producirse en muchas situaciones sociales, por ejemplo, si pensamos en las redes sociales, si pensamos también en los ámbitos educativos, donde hay alumnos disruptivos, que hacen ruidos, que contestan, que molestan, que interrumpen la clase con tonterías, hablando, etcétera. En definitiva, todo esto está sucediendo diariamente, y es algo que, pues, no tendría que suceder, pero realmente sucede, a pesar de las sanciones.